Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que fue jugada en el torneo de San Petersburgo en Rusia el año de 1914. Jugaron nada menos que el gran Alequine y el gran Capablanca. Fue el primer enfrentamiento de estos dos grandes ajedrecistas, futuros campeones del mundo. En aquel entonces Capablanca contaba con 25 años de edad y Alequine contaba con 21 años de edad. Vamos a ver este enfrentamiento que fue el primero en un torneo. Bueno, empecemos. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, peón D6, peón D4, peón por peón, caballo por peón. Y hemos desarrollado la Ruy López justamente con la forma como le gustaba defenderse a Capablanca de esta apertura española. Seguimos, alfil D7, caballo C3, caballo F6, la blanca enrocaron, las negras jugaron alfil E7. Y Alequine hace el movimiento de caballo F5, que en verdad está considerada como una jugada extremadamente débil. No se sabe exactamente por qué lo realizó, si fue para sorprender a Capablanca. La jugada, fue una jugada mal calculada. Bueno, seguimos. En realidad la jugada que él ha debido hacer es caballo por caballo. Él ha debido ser caballo por caballo, alfil por caballo, alfil por alfil, peón por alfil y peón F4. En esta situación, Alequine se hubiera encontrado mucho mejor. O sea, no ha debido realizar esta jugada de caballo F5. Seguimos. Inmediatamente Capablanca jugó alfil por caballo, peón por alfil. Vemos que las blancas tienen un peón doblado. Las negras se enrocaron. Las blancas jugaron la torre en E1. Las negras jugaron el caballo en D7. Las blancas jugaron el caballo en D5, atacando al alfil con la amenaza de ganar una pieza. Y Capablanca jugó el alfil en F6. Alequine jugó el peón en F3. Y las negras jugaron el caballo en B6. Caballo por alfil. Dama por alfil. Alfil por caballo. Peón por alfil. Dama por F3. Defendiendo su peón. Las blancas defienden su peón F5. Y las negras juegan la torre en F8, invitando al cambio de torre. Las blancas juegan el alfil en E3. Y las negras juegan el peón en C5. Las blancas juegan la torre en E2 con la intención de doblar las torres. Y las blancas juegan la torre en E5 con la intención de tomar el peón F5. Las blancas colocan la torre en E1. Y las negras juegan la torre en E8. Bueno, vamos a ver que antes de esta jugada, aquí hay una crampa que le tendieron a Capablanca. Y que Capablanca obviamente no cayó. Que consistía en tomar el peón. Torre por peón. Si hubiera tomado el peón, Capablanca, inmediatamente el equine hubiera jugado alfil G5. Dama por alfil. Torre. E8. Torre por torre. Torre por torre. Jaquemate. Bueno, esa era la trampa en acelada que Capablanca no cayó. Entonces, seguimos. Y la siguiente jugada de Alequín fue Dama B7. Esta jugada es una jugada muy débil, extremadamente débil. Esta jugada, si bien es cierto, amenaza dos peones del ala de Dama de las negras. Aleja tremendamente de la defensa de su rey. Lo desprotege. Aquí parece que Alequín dijo, bueno, me ganan mi peón en F5, pero yo tengo para tomar dos peones negros. Bueno, seguimos. Dama por peón. Dama por peón. Y jugada extraordinaria de Capablanca. La dama en E6. Un ataque poderosísimo en la columna E. Dama por peón siguió comiendo alequine. Amenazaba caballo. Capa blanca. Caballo D5. Amenazando tomar el alfil. Ante esto, la blanca jugaron rey en F1. Para defender sus torres. Una jugada extraordinaria de Capablanca. Caballo F4. Amenazando torre blanca. Amenazando calidad. Obviamente el alfil no puede tomar el caballo. Porque si no, pierde. Pierde. Protegiendo su torre. Alequín jugó la torre en D2. Y aquí una extraordinaria jugada de Capablanca. Caballo por peón. Regalando la pieza. Alequín aceptó el regalo. Rey por caballo. Y viene dama G4. Jaque. Rey en F1. Dama en H3. Jaque. Rey E2. Torre por peón. Extraordinaria jugada. Torre por alfil, perdón. Extraordinaria jugada de Capablanca. Peón por torre. Dama por peón. Jaque. El rey se fue a D1. Dama por torre. Jaque. El rey en C2. Dama E4. Jaque. El rey se fue a B3. Y por último, no por último, sino la dama se va a C6 con la intención de maniobrar sus peones en ataque directo hacia el rey. Las blancas jugaron el peón A4. Y excelente movimiento de las negras. Peón D5. Blanca A5. Y Capablanca jugada la dama en B5. Jaque. Alequine juega su rey en A3. Y otra excelente jugada poderosa de Capablanca. La torre en B8. Amenazando jaque mate. El rey tuvo que bajar a A2. Y las negras juegan una jugada profiláctica del peón en H6. Peón A6. Se acerca a la promoción. Si es que le dará tiempo a Capablanca. Muy buena. Dama B3. Jaque. Al rey. Y en estas condiciones. Alequín abandona. Inclina a su rey. Le da la mano a Capablanca. Y abandona. Ahora. ¿Por qué abandona? Porque viene un mate inevitable. El siguiente movimiento sería por ejemplo. El rey en B1. Y viene la torre en E8. Que es un. Es un. Con esta jugada. Las blancas pierden. Porque están amenazando. Poner la torre en E1. Seguimos. Las blancas jugarían la torre en C2. Viene la torre en E1. Jaque. Baja la torre a C1 protegiéndose. La torre se coloca en E2. Y el mate es inevitable. Un mate inevitable. De Capablanca hacia Alequín. Bueno amigos. Ha sido. Un gusto. Poder desarrollar esta partida. Y que me hayan acompañado. Les recomiendo suscribirse. Y será esta otra oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.